En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol, en el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol, en el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. En el cielo que esperan las vidas, por las vidas hay frutas y el sol. ¡Gracias! 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 Gracias.